Dijo que son ustedes, prendió. Y ustedes fueron capaces de hacer cosas como esta, como los hogares de Cristo. Que definitivamente se ocupan de las víctimas, de las nuevas víctimas de esta nueva forma de esclavitud que es la droga. Y se ocupan dando lo que más necesita alguien que ha caído en esa situación. Solidaridad, amor, afecto, cariño, comprensión. Alguien que los abrace, alguien que no los expulse, alguien que no los haga y los deje a un costado. Alguien que, como dijo el Papa recién, sea capaz de animarlos a levantarse del piso y volver a caminar. Eso lo haces vos, Pepe. Por ahí no te diste cuenta, pero lo has hecho cada día, desde que empezaste todo esto, con tus compañeros. Y en realidad, yo hoy no quise estar ausente acá. Porque la droga es un serio problema en la Argentina. Es un serio problema. Más afincado en algunos lugares que en otros. Evidentemente, el problema del narcotráfico, como recién decía Cristina, es un problema gravísimo porque es parte de lo que en Derecho Penal llamamos crimen organizado. Y es un crimen que tiene una triste capacidad que es la de meterse dentro del Estado, corromper a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, a la política. Y encontrar en esos corruptos mecanismos de protección para seguir alimentando el tráfico de drogas y seguir generando víctimas. Víctimas. Y está claro que hay que ir y estar presente. Y está claro que hay que ir y que la presencia militar y la presencia policial no es suficiente. Que está claro que lo que más falta hace es que desaparezcan esos corruptos que se han enquistado en el Estado y que los protegen y los defiendan. Y que podamos avanzar a partir de todo ello. Y está claro que así como lo hizo Cristina en el 2013, creo que comentó, lo estamos haciendo ahora. Porque pensamos lo mismo. Porque creemos lo mismo que vos, Pepe. En verdad, ustedes son esclavos de esos narcotraficantes. Ustedes son esclavos. Y ese imperio narcotraficante, como Cristina contaba de Guatemala, hay que acordarse que alguna vez en Colombia le propuso a Colombia pagar toda su deuda extrema. Fíjense el poder que el narcotráfico puede tener. Ahora es un poder perverso. Es un poder odioso. Que además nosotros, en democracia, no debemos permitir que existan. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Yo reivindico cada día de nuestra democracia. Somos mejores en democracia que cuando la democracia no existe. ¿Perfectible la democracia? Perfectible la democracia. Pero la democracia nos garantiza igualdad. Nos garantiza que hoy estoy acá al lado de un padre que se dedica en San Martín y en muchos lugares del país a hacer esta obra. Nos iguala. La democracia nos compromete. La democracia nos obliga a ser parte de los problemas cotidianos de cada uno y de cada una de las argentinas. Y este es un enorme problema. Y no podemos dejarlo de lado. La democracia, además, es el camino ideal para recuperar la paz. Para terminar con los desencuentros. La Argentina necesita terminar con los desencuentros. Necesita recuperar la paz. Necesita terminar con los agravios. Necesita terminar con los insultos, con las voces altisonantes. Necesita que volvamos a hablarnos y a escucharnos. ¿Por qué ellos lo necesitan? Porque si no lo hacemos, ellos quedan postergados. Porque si no entendemos que esto que estamos firmando acá es un compromiso hacia el futuro, donde debemos entender que como política de Estado debemos terminar con el narcotráfico, pero también debemos auxiliar a los que han caído en el flagelo de la droga, para sacarlos de ese lugar y volver a traerlos al lugar de la sociedad que les corresponde, entonces no habremos aprendido nada. Yo creo que 40 años de democracia, estar acá en el Cabildo de Luján, con Pepe, que él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo respeto, cuánto lo admiro, con el Tano, que él sabe también cuánto admiro lo que él hace allí en la Matanza. Y con cada uno de los curas vileros, con el Obispo Carrara, tengo profunda admiración por ellos, profunda y sincera admiración por ellos. Son los que me reconcilian día a día con la Iglesia. Porque la Iglesia es eso, es ese Papa que lavaba los pies como símbolo de igualdad y como símbolo de prestarle atención a los que peor están. Es ese Papa. En estos días que se cumplen 10 años del pontificado de Francisco, cuando a mí en alguna entrevista me preguntan dígame usted a quién admira, digo a Francisco. Dígame usted cuál es su ejemplo, digo es Francisco. Porque es el mayor líder moral que el mundo tiene. Es el mayor líder ético que el mundo tiene. Es un Papa que se animó a cuestionar al mundo financiero, al mundo capitalista y a todas las desigualdades que eso genera. Y cuando hizo eso, no lo hizo para pelearse con los ricos, sino para llamar la atención de lo que ese sistema estaba generando en materia de desigualdad y pobreza. El Papa dijo alguna vez que nadie se salva solo. Y yo lo repito siempre. Cuando dijo nadie se salva solo, ¿sabe a qué estaba, entiendo yo, nos estaba reclamando? Que dejemos de lado el individualismo y empecemos a pensar con criterio solidario. Solidaridad. Lo que nos salva es la solidaridad. Si hay algo que yo en estos años de presidente que he salido mucho de mi despacho, he recorrido provincias, he recorrido el Gran Buenos Aires, algo que a mí más me impresionó, ¿saben qué es? Que los más atentos a las necesidades de los pobres, los más solidarios con los pobres, ¿saben quiénes son? Los pobres. Los pobres. Uno debería pensar que son precisamente los que más tienen, los que se solidarizan y apoyan a los otros. No es lo que pasa. La solidaridad está absolutamente desplegada en aquellos que viven en la pobreza. Nosotros tenemos que hacer que la solidaridad se generalice y tenemos que hacer que el individualismo ceda. Nadie es imprescindible. De imprescindible se llenaron los cementerios. Los que sí somos todos, somos todos muy importantes a la hora de tender la mano al que está necesitado. Somos todos muy importantes y nadie puede quedarse afuera. Nadie. Y esto que hoy nos propone el Padre Pepe, cuando él me dijo que quería hacer esto, pobre, siguió a las vías, los cursos legales y dice, no, pero un día me llamó no sé quién, no me acuerdo quién, y me dice, no, el Padre Pepe quiere que vaya pero nunca le has contestado, ¿a dónde quiere que vaya? No, es que está organizando esto pero a mí nunca me invitó. No, sí, dice que mandó dos notas y pobre, la burocracia, debe estar dando vuelta en la burocracia, la nota, y le dije, pero ¿qué va a hacer el Padre Pepe? Va a hacer esto y yo estoy, por supuesto que estoy, decirle que estoy, si me llamaba por teléfono lo hacemos más fácil, yo estoy, ¿cómo no lo voy a acompañar? Es un imperativo moral estar hoy aquí, es un imperativo moral, es un imperativo ético para apoyar al Padre Pepe, es un imperativo ético y moral por ustedes y por los miles de chicos y chicas que en los hogares de Cristo son salvados de la droga, es un imperativo moral estar al lado del solidario, es un imperativo ético y en el apoyo del solidario. Si la Argentina se une y se hace más solidaria, vamos a ser un gran país. Gracias Pepe por tu ejemplo. Muchas gracias. Con las palabras del señor Presidente de la Nación damos por finalizado este acto con que se ha firmado el acta de compromiso por la independencia de la esclavitud de las drogas aquí en...